Estamos aquí en Mestalla, quien lo hubiera dicho hace dos años, a las 5 estaremos dentro del estadio para presentar ese Valencia-Mallorca y ahí vamos. Recordábamos que el año pasado, en el desplazamiento de que fuimos a Albacete, nos paramos aquí a Mestalla para disfrutar un poco del campo y quién hubiera dicho un año después que estaríamos aquí para ver un partido del Valencia-Mallorca en Primera División. El fútbol y la vida. El Valencia es uno de los equipos españoles con más historia. Si te paseas un poco por los alrededores del estadio, se puede ver clarísimamente la historia de la Europa League, de la UEFA, de la Liga, del doblete histórico que hicieron. Son jugadores internacionales muy conocidos por todos como Villa, Mata, Silva. Un equipazo en antaño, ahora también y que vamos a ver en directo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!